Buscan principalmente evitar las agresiones entre policías producto de las drogas. En las últimas semanas al menos dos casos han terminado con saldos fatales. Sabemos que si un miembro de la institución consume algún tipo de estupefaciente, alcohol o droga, pues se está disponiendo a hacer malos procedimientos, se está disponiendo también como persona a ser vulnerable de cometer cualquier hecho también. Los más recientes casos han sido el registrado en Ciudad Dolores Cabañas y el doble crimen en Chalchuapa, Santa Ana. En total, 50 policías del sistema de emergencia 911, que recién se incorporaban a su trabajo, fueron sometidos a pruebas de dopaje para descartar alcohol o estupefacientes en sangre. Consiste en medición de alcohol en aliento, mediante el aparato que es el alcotejo, un alcoholímetro, y también se les está tomando una muestra de orina para determinar otro tipo de sustancias, como son marihuana, cocaína, benzodiazepinas. Para las autoridades se vuelve importante que los efectivos claves para la seguridad de la ciudadanía presenten adecuada conducta. El objetivo es que nuestro personal esté de una manera lo más cuerdo posible en las intervenciones, y por supuesto que cuando él sale de su permiso, cuando va a presentarse a trabajar, no se presente o no haga uso de ninguna droga. Estos agentes se suman a los alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública y de otras áreas sometidos a la prueba. Las autoridades también pretenden implementar programas de prevención. Las pruebas antidoping abarcarán puestos y delegaciones policiales de todo el país. De acuerdo a las autoridades de toxicología, a lo largo del año ya se contabilizan más de 200, de las cuales solo un caso ha resultado positivo. En el sistema de emergencia 9-11, con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos.